1, 2, 3, va Buenas noches profesor, mi nombre es Hugo Ruiz Voy a hacer la relación de binarias Acá tenemos el problema Y vamos a comenzar ¿No? Así es igual Vamos a hacer más pequeñito 2, 0 1 2 y 2 2, 3 Vamos a poner Número 6 6 por 0 6 por 1 6 por 2 6 por 3 Vamos a poner Número 7 7 es igual 0 7 1 7 por 2 7 por 3 Vamos a poner 8 8 8 8 1 1 por 2 y el último que es 8 por 3, ahora nos piden hallar X más 10 mayor o igual que 8, la relación es igual, vamos acá, mayor que 8, 6 por 2, 8, 6 y 3, 6 y 3, vamos a mover esto, 7 por 2, 2 por 3, 8 por 1, 8 por 2, por último, 8 por 3. Ahora, pide el dominio igual al rango, voy a comenzar, nos falta ya el dominio y el dominio acá es 6, 7 y 8, 8, cerramos acá y el rango sería 0, 1, 2, 3. y el 3 acá termina todo gracias